muy buenas a todos amigos y amigas como están yo espero que muy bien nos encontramos en esta ocasión en spirit the dragon o mejor dicho en verde dragon nos encontramos con nuestra gran amiguita he aprendido cómo cambiar de skin en este juego de espíritu no es complicado realmente tienes que salir al menú principal cargar la partida o sea poner en extras cambiar de selección de personaje y luego cargar la partida y bueno estamos usando a ember bastante buen diseño de hecho y bueno vamos a quitarlo al día de hoy con este personaje realmente un personaje nuevo y está bueno poder usar otro personaje para variar no en espero parece muy bueno esto de que te dejen cambiar el personaje de los juegos es un gran detalle para mí para que hay cinco huevos seis gemas de luz y por supuesto bueno hoy estoy usando ember pero mañana usaré a play o cuando sea el siguiente capítulo lo deje así por decirlo de una manera para que se entienda quiero usar a los personajes que nos dieron y me gusta como se ríe el maldito y como odio este personaje los odio esos randotes golem porque me matan todo el tiempo me pegan todo el tiempo nos matan pero bueno a ver a ver a ver a ver a ver izquierdo derecho izquierdo me gusta mucho el diseño en ver les parecen muy iguales pero el de enver me parece un un poco diferente aunque parte pasan parten de la base de pero no sé me gusta me gusta no todavía no vamos a ir eso luego sigamos o vamos a vamos ahora a cambio de piró Ahora somos Pyro, nuevamente, esto es así, esto es así, un rato somos Pyro, otro rato somos Ember, así son las cosas, ¿no?, a ver, a ver, pero si, uff, vamos a orar un poco porque estamos yendo a dos por hora y como que no es cosa buena eso. Me estampé como un campeón, me están destrozando, voy a subir a tope de velocidad, me he dejado a matar porque hay un cambio de carril ahí, muy bonito. Bien, ahí le metimos un amague. Perfecto, estamos, eh, Dios, estoy chocando todo. Estamos haciendo las cosas mal en realidad porque no he juntado ningún huevo ni nada y en este nivel sigue bastante huevos y cosas con estilo. Me he juntado una gemma de luz para variar, ¿no? Pero se explota como de nada, tío. Hay que ir más rápido por hoy. Estoy despacito por las dudas y no es bueno despacito porque te caes. No, no. De verdad, no pego algo la vez en el juego realmente. Perfecto, estamos, eh, normalmente. Participión no te rompe de mala. Estamos en otra zona. Que aún no quiero ir realmente No quiero ir acá todavía Bueno, el camino nos Nos mandó dos y todos De una Vamos a hacerlo de vuelta Porque ahí hay Más cositas, de hecho Vamos a ver, no te caigas Gracias, amiguita ¿Dónde, regachón? Sí, es lo que estoy haciendo, gracias Vienes para lo lejos Perfecto Vamos bastante bien de huevos Nos quedan muy pocos huevos Muy pocos rocas Muy poco de todo Por cierto, ricachón Ahí está, vamos rellenando los resistiles Claro que sí ¿Por qué vengo para acá? No sé por qué está al otro lado Algo para comer estaría riquísimo En Murciano como que son demasiado Me ocurre eso Meti mano ahí porque Aparece un SPAR rojo Comiéndose una mariposa Y quedó rojo No, meti mano Es así Es que Aparece SPAR comiéndose una libelula Cuando arlea Ah, bueno Ese SPAR que sale de esa libelula Vale, estos murciélagos Es que estos son los más difíciles de juntar Cuéntame que caigo a la lava Simplemente por juntar a un murciélago ¿No? Y la verdad es que si caigo a la lava Muro de una Perfecto Bueno, vamos ahora a subir A ver qué nos depara por aquí Esto está bien ¿Dónde vamos? Ay, perfecto Me encanta que también a los pajaracos Esto lo matamos Bien, bien, bien No sé Ah, no me salió el doble saldo Me la quería jugar todo Dios Me pegaron Durísimo A ver si me voy a pegar tu burbuja de acá No, ni que asolida Tiene un milagro pegarle con este Pero vale la pena intentarlo, ¿no? No voy a querer pegarle, ¿no? No Ahora sí lo matamos Perfecto Tenemos Dos de seis Uno de cinco Bueno, esta zona es muy muy corta Porque tengo que pasar a la otra zona A la segunda zona Que ya estuvimos, por cierto Un segundo Y me vine para acá Solamente acá Acá ya hicimos todo lo posible Si me equivoco No me acuerdo si hubiera una pared falsa Pero acá creo que no Ven, despido Por allí Oh, estás ahí Mi cartera favorita Bueno, vámonos de aquí Porque si no me toco acá, no sé Vámonos Mmm, falta esto, por cierto No me acuerdo que tenía acción Ni lo he juntado Ni lo he juntado No, no lo he juntado Vamos ahora a hacer bien esto Ya juntamos una cosita de acá Pero falta Más cosas, básicamente A ver Si no equivoco esto era por la derecha Para empezar Bien Bueno, fuimos Bien Era para la derecha O no Me metemos un huevo Me metemos un huevo Me metemos un huevo Y era para la izquierda, ¿verdad? Pero si, ya había saltado Bueno Hay que ir rápido a algunas zonas En esto es Sin dar al cartel A ver, a ver Al fin Y juntamos con Shaka también Y explotamos contra el fuego Bueno, ahora sí lo vamos a usar Es que este me pega siempre Mejor voy por arriba Que realmente me parece más fácil Solamente hay que saltar Bueno, no es tan fácil No, ahora sí lo podemos usar O por arriba por lo menos saltamos eso Perfecto, me agarró a Zoe Y yo realmente lo pasé al azar Que el tirero loco Y bueno, lo pasamos Vamos por la izquierda Que es esto que nos fuimos realmente Y faltaba un huevo Nos faltaba de todo Acá en esta zona Uf, me la pegué toda Toda de frente Es más rullita esta zona Mucho más rullita esta zona de la izquierda Si, se conectan los caminos Voy a tomar el de la derecha Realmente porque es más fácil Pero se conectan ambos caminos O sea, exactamente acá morimos Pero es un camino mucho más largo Pero lleva hasta ahí Mucho más me encantaría Realmente estas cosas No sé esquiarlas Simplemente pasa como loco Y rezo Bueno, que Perfecto Realmente con Ember Hola Bueno, por cierto Acá O sea, si no queremos ir por la rueda Directamente podemos usar recachón Si no queremos el viaje en rueda Me refiero Para acá Porque para acá Teníamos que hacer un viaje en rueda Pero probablemente no Pero si no queremos hacerlo Directamente usamos recachón Hasta aportamos acá y listo Ya tenemos el punto de viaje rápido Por esa manera Lo digo por si nos queda Si me hubiera quedado algo del otro lado Que no creo Pero sería posible O sea, nunca se sabe Nunca se sabe, ¿no? Pero si me hubiera quedado algo del otro lado Puedo usar el viaje rápido Para volver En caso de que tenga que ir a buscarlo Yo creo que juntamos todo De hecho La verdad Estoy casi seguro Pero bueno Nunca se sabe Hasta que completaste al nivel No sé si me hubiera quedado algo del otro lado Creo que no No hay un cofre No sé si es una piedra o un cofre Pero de todas formas me interesa mucho Es una piedra Si era un cofre tampoco me interesa mucho Pero bueno Le voy a juntar Estos pajarracos pegan rápido Y fuerte Me lo llevo al menos Y mira donde quede eso A 10 centímetros De eso Al fin llegamos hasta acá ¿No? Porque el Camino estuvo complicado 3, 6, 3, 5 Me faltan muchas cosas Tiene en cuenta Ah bueno También queda bastante camino Fue por el sitio Para que me da un impulso No se cree que me pegó Por el descuidado Porque fui tremendamente descuidado Tremendamente descuidado Me faltan 14 cristales Un total Para terminar el juego Ah Te voy a mandar así No sabía Está bien Está bueno Para no cambiar de aliento Cada rato Hay que Hay que se pone todo loco Y me pegan Pero bueno Vamos a cambiar de aliento Este Ah Ahí está Siempre estoy en nada de vida Si no estoy a punto de morir 4, 6, 3, 5 Nos faltan 2, 10, 2 A ver A ver Voy a ver si hago por acá Porque Se te pueden aprovechar De la dislexión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mataron Y ni me enteré Cómo mataron Bien Bueno Hay 8 de estos Esbirros Por decirse Pues realmente Son esbirros Del Grandote Grandote No, del mago No sé qué Bueno Real El real mago No hace nada Está ahí mirando Cómo Los matamos Sí, ahí voy Me hizo cinta Para que fuera Y yo voy Yo le voy Adiós Maguito Que no sé qué pinta Realmente Porque No hace nada O sea Lo que viene Son 8 No sé Ni cómo llamarlo Los 8 Llamas Son los que vienen A molestar Y el Esbirro No sé Nada No sé Qué acá Pero Bueno No hay nada Pero está muy bonito El lugar acá Para venir Y que bueno Vamos a venir ahí Básicamente Lo que pensé Y lo que hice Pero no había Absolutamente nada 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 Qué triste Y eso Que me tiré Lo loco Aunque Llegamos los 50.000 En este capítulo Vamos Vamos Quiero los 50.000 No sé si haremos 50.000 Pero Me gustaría Talgo Me importa mucho Se llama Pero bueno Son como retos Tontos Así que me pongo Aquí tenemos A ricachón ¡Ah! Bien Ya tenemos Todo La gema De luz Acá A continuación Al siguiente El lugar ¿Verdad? Sí, sí Por acá Vamos a la siguiente zona Al siguiente Mundo Pero sí Que va a ser En la parte siguiente Así que Lo que vamos a hacer Es No sé si Les para ahora mismo O luego Vamos a hacer Un poco más de nivel Tengo un rato más Con Ember Y luego Vamos a Meternos aquí Por cierto Acá hay un agujero Tremendo Y yo casi me tiro Pensando que había Redecita Y no Luego Quiero dejar para Lo último Otra mente A ver Meterme en los niveles Siempre me saca mucho De tema Y luego me pierdo No sé No estoy parado En la vez Cuando tarda mucho La spaz no debería ser Complicada Pero nunca se sabe Y acá tienen que ver un huevo Tienen que ver un huevo Y todos felices Me acabo de comer El fuego Pero Uff Me lo merendé Almorcé Cuené Y Y eso Y me acuerdo Que este se movió Despacio Porque correrlo Acaba Ya ha sido un infierno Espectacular A ver Tenemos casi todo el nivel O sabemos De todo el nivel Porque Básicamente Tenemos 4, 5 5, 6 Y me lo voy a comer entero Pero quería cruzar O sea No me comí entero Y bueno Nos queda Sone de dispara Y despidimos del capítulo Estamos a tope A tope A tope A tope Decime que por acá Me tira loco No es por acá Por acá Bueno Spark Tu turno De brillar En el capítulo Hoy El capítulo De Ember Spark Y un ratito Espiró En la esfera Porque por lo visto No va bien el diseño De Ember En la esfera Nunca acabrás por la grieta Sabes que suelo encontrar Cosas valiosas En estos lugares Soy Ember No espiro Sería raro Que dijera Ember No vea Habría que cambiar Una línea de diálogo Por supuesto Con qué se disparaba Y con esto El otro no Vamos volando rápido Si Volemos rápido Ah Están los cosetes de fuego Que se te cruzan en el camino Por lo cierto La metralleta loca Que tenemos acá Bien, bien, bien Vamos a meter un poco de prisa Ahí Todavía es sencillito Por ahora Ya saben que la primera vuelta Era fácil Y bueno Saben que si hicimos esto Muchas veces También Y Incluye De las veces que lo hice Aprendí Que Tenemos que esquivar Básicamente todo Y Pasar Nosotros No importa Lo enemigo Solamente pasar Me ha sacado un poco De cala Esto Nada más que bueno Entreré ¿No? Tenemos que paso Estoy metiendo Tremendo Golpazo Y no te pasa nada O sea Le metí todo O sea Todo lo por asistir Que tenía Se lo tiré Y no lo maté De hecho Le quedan dos de fuego Capaz Se puede matar Papá lo mataste A gema O algo de eso O capaz que no se mata No sé Mira Mira Spiro Tengo un huevo de dragón No veas Cómo pesa Todavía no sé Cómo lo agarra Es parte Sí Por ejemplo A los 70 huevos de dragón Tenemos 70 Nada mal Nada mal Bueno Ahora va a ser más complicado Por supuesto Empecerá porque sale En bola de fuego De la nada ¿No? No entiendo El punto que sea más complicado ¿No? Ahora que han despremeamiento Del techo Está más complicado Bien Pasamos por ahí Tranquilo Y con paciencia Ahí está Ahí está Lo animamos como Nacho Simplemente esquivado La verdad que No hay que probarse Por matarlo O sea Puedo matarlo Para juntar gemas Y tal Pero Mejor es que O lo listo Es más seguro Y ahí está La de Spenny Nuevamente La trozamos Y creo no vieron Ni las gracias Pero bueno La trozamos Al monstruo Fénix Es decir Vale Spiro He conseguido Una gema de luz ¿Sabes? Menos mal que puedo Entrar por esos huecos Si no No conseguiría Los huevos de dragón Ni las gemas de luz Que necesites Pues sí Que suerte Bueno Muchas gracias Para realmente Es una gran ayuda Y bueno Hemos completado Ya el nivel A 17 Ahora volvemos Hacia La esa zonita Que vimos un poquito Ahora tenemos 70-80 huevos Nos quedan solamente 10 huevos 5 gemas oscuras Nos faltan Y 12 gemas de luz Tenemos el 37% Realmente estamos Muy muy cerquita Al final Que eran Unas 3 partes Calculo Si soy así De colgado Que vengo pensando En lo que nos falta Y tal Y Y no sé Ni para dónde Tengo que salir ¿No? Es que quiero dejar El capítulo En una parte Donde comienza El siguiente capítulo No había lugar Por cierto Aquí lo viene Súper bien Para estos Pero súper bien Tema de congelarlos Y sacar armadura Viene muy bien Y bueno Ya vamos a ir Finalizando el capítulo De Ember Un capítulo muy Interesante Muy entretenido Muy cortito Pero Que me ha gustado Mucho Usar a Ember Ha estado muy bien No puede ser Que te hayas tropezado Ok No me puedo creer Porque pensé Que se había agarrado Y es más Dejé de moverme Pensando que ya Ya estábamos Y no También que fue culpa mía Porque me tiré Muy al loco Que es una plataforma Móvil Que se mueve sola Y debería haber esperado Para que Venga para nosotros Pero bueno Quería hacerlo Un poquitín más rápido Y bueno Vamos a hacer lo que pasa Vamos a la plataforma Ahora sí Listo Todavía no estamos En zona nueva Digamos Estamos todavía En nada No hay mapa De esta zona Pero ya Vamos a hacer Una zona nueva Todavía no Todavía no Está muy bueno Esto de Ember El diseño Es muy bonito A ver Es A ver Basicamente Es Es Spiro Con otros colores Pero le queda bastante bien No sé El flame Se nota más Que es Spiro Con otros colores Ember Es como que parece Otro diseño De nuevo Aunque sea Un Spiro Con otro colores Tiene más cambios Por esa manera Bueno Todavía no llevamos Pero ya estamos viendo Gemas oscuras Cositas Es así O sea El de Ember Me gusta bastante El flame Bueno Ya lo veremos En el siguiente capítulo Es muy similar a Spiro Con más que en rojo Básicamente Pero tampoco está mal No está mal el color Aunque me gusta mucho A la violeta de Spiro Vamos a ir cambiando Tenemos un bonito Checkpoint Y tenemos Mina sombría Que va a ser El siguiente nivel Pero será Será en la siguiente parte Hasta acá Llegando ya El capítulo Del día de hoy Espero disfrutando Mucho de las aventuras De nuestro Gran amigo Spiro Un abrazo Súper bien Y espero que ustedes También Les mando un gran saludo Todos nos veremos En más aventuras Hasta otra Cuídense